¡Vamos! 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 Y la sangre sobre el sol se tiende cuando descarga la alma tanca Como la gelina y la pierna de los pies, vivía como mi nariz Como la gelina y la pierna de los pies, vivía como sus lágrimas No olvidaré cuando el trocólo va de mí, y tú no la verás con los árboles Y suena a la luz, y yo tuve la luz, de la nube entre los árboles Y yo tuve la luz, y yo tuve la luz, de la nube entre los árboles De la nube entre los árboles ¡Gracias! 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 ¡Gracias!